En esta subasta también, porque la subasta se llama Music Icon, íconos de la música, ofrecerá una de las icónicas guitarras de Prince, la letra de Maxwell Silverhammer de los Beatles, escrita a mano por Paul McCartney, joyas de Elvis Presley y el diario de París de Jim Morrison y algunos objetos personales de Michael Jackson que no especifican. Bueno, la verdad que uno siempre se fija en estas cosas que van pasando en otros lugares del mundo y piensa que se podría subastar acá. ¿O qué cosa te gustaría? Bueno, hoy lo que más valor puede llegar a tener hoy son las fotos de famosos desnudas de Santiago. Ah, claro. Toda la colección. La colección de la valija. Yo me imagino abrir esa valija y decir, bueno, este lote sale. No tenemos la valija, la guitarra de uno, no tenemos los objetos de otro. Tenemos la foto que guardaba como un tesoro. ¿Podés ser guardada como un tesoro? Sí, sí, sí. Me hago una tuta y la tiro por la ventana. Le podrían haber dado la clave de Wi-Fi, ¿no? Claro. A Santiago le podrían haber dado la clave de Wi-Fi porque se quedó con la foto de Perú. No hay guitarras tan icónicas acá. Tal vez la guitarra de Papo que tiene una historia que se la quedó el hijo que la compró un músico. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son cosas que vos decís? Yo voy a la casa de Mariano. Sí. Me dice, ¿ves esa silla que está ahí? En esa silla estaba sentado Mandia cuando Torri lo cagó a Trompás en Crónica. No me venga con la guitarra de Papo, con todo respeto. No, no, no. A mí venime con el día... Ese es el jean que tenía Samir cuando le pegó el cachetazo a Masu Roviale y se le bebía el culo. La camisa rosa de Samir, qué lindo. No me vengan a mí con el primer poncho de Soledad. No. No, vengan a mí. Es la guitarra de Lolo. La guitarra de Lolo. Esa no la quiero. La... El traje de baño de Neustadt donde le asomaron. Le asomaron los huevos. Ese abierto. Ese traje de baño abierto que tenía. El cenicero de Roviale. ¡Oh! ¡Muy buena! Ese es el cenicero que Susana le revolió a Roviale. La palta de la china. ¿Ves ese auto que está ahí? Es el que teníamos tapado con paja, garín. El escondido en heno. Sí. El heno. El heno. El famoso escondido en heno. Esas cosas, digo. Pero una camiseta de Diego del gol de los ingleses. No, no, no. Esa la tiene cualquiera. El otro día andaba uno con una camiseta de Troglio. Sí. Eso en un partido mundial. No, no me vengan con pavadas. No, no. No me vengan con pavadas. Vénganme con cosas. El vaso que dio vuelta Gisela Barreto para explicar el sexo anal. A mí vénanme con cosas que cuando yo vaya a la casa. No, no, ese vaso no lo toques. ¿Por qué? No, está ahí porque es el que Gisela Barreto explicó cómo era el sexo anal en su programa de tele. Qué instructivo todo. Los carteles, los carteles de Barreto. Los carteles de Barreto también. Usted me está diciendo... La subasta de carteles. Un trajecito de esos que usaba Polino cuando hacía Zap. Por ejemplo. Zap, qué gran programa. Qué gran programa. ¿Vos me estás entendiendo? Sí. ¿No? Sí, sí, está ahí. Dame una qué. Dame una u. Dame una ahí, dame una de. Dame una u. Guido Su. Guido Su. Guido Su. Eres el mejor. El pollito con papa de Guido. De Guido. Lo que Dios no tenga la gloria del árbol. Pobre árbol. Sí. Bueno. Esas cosas de verdad. El guardapolo, ¿sí? Con el que Pipo Chipolati hizo el videoclip del estudiante. ¡Qué lindo! Es el estudiante, estudiante de verdad. Es el estudiante, estudiante y nada más. Me gusta, ¿eh? Guarda. A ver, yo les voy dando ideas para su bata de Argentina. No estamos a la altura... No. ...de una guitarra de... La guitarra de Carco. De Carco. Ahí está, ahí lo tenés. ¡Ah! ¡Qué lindo! Y su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar.